Amor por segunda vez. Por segunda vez estoy enamorado. ¿Quién lo iba a decir? Pero con estas ganas de amar. A nadie lo hubiese pesado y hoy que estás de nuevo a mi lado lo quisiera celebrar. Eres hermosa en cualquier lugar y hoy lo he comprobado. Hoy me quedé extasiado y jamás se lo voy a negar. Con su manera de mirar, la que siempre me ha cautivado, también mis lágrimas he saboreado, pues me hizo recordar aquel precioso lugar donde una noche magistral te había besado. Me quedé maravillado y mil gracias le voy a dar, porque hoy pude comprobar que los años en ti no han pasado. Me sentí más emocionado y los recuerdos van a aflorar. Por segunda vez me pude enamorar, pero ya los años han pasado.